Muy bien, Lorena Carmodi, bienvenida, informadísima. Te saludan Cecilia y Andrea, ¿cómo estás? Muy bien, hola, ¿cómo andan? Hola, muy bien, muy bien. Hola, hola. Siempre muy atentas para saber cuál es la propuesta que hoy nos trae Lorena. Le habíamos dejado allí como un pendiente y Lorena que es disciplinada hasta para esto. Bueno, ¿cuál es la propuesta de hoy, Lorena? Contanos un poquito que siempre viene atada también a la columna que vemos en el diario el fin de semana. Bueno, sí, la propuesta para hoy es a continuación un poco de la columna. La columna del domingo hablé de juguemos a ordenar. Entonces, como me habían pedido un poco de hablar del orden y los chicos y los más chicos, o no tan chicos, la columna lo hice un poquito más extenso a otras edades también, la idea de hoy era un poco hablar de cómo podemos empezar con cosas chiquitas, con cosas simples de todos los días a inculcar, a incorporar, a transmitirle a los chicos con el ejemplo y con cosas simples, cotidianas de la casa, el valor del orden. Y lo puse como en esos términos porque para mí es el orden como valor y el valor del orden en la diaria, ¿no? Así que, bueno, esa es un poco la propuesta para hoy. Viste, Lorena, que, bueno, mientras estamos charlando estamos compartiendo imágenes, le decimos a la gente de la radio, de tus bellas niñas hermosas ordenando, pero viste que esto es una actividad que generalmente se hace como una de las actividades principales en el nivel inicial, después también se continúa un poco en primaria, pero muchos papás dicen, ¿por qué los niños ahí en el jardín ordenan todo y cuando llegan a casa la verdad que no hacen nada? Y esto es un poco lo que vos hablabas del ejemplo, ¿no? Sí, yo siempre digo, cuando llego a una casa, una de las cosas que pido es que en alguno de los días que yo esté organizando podamos estar toda la familia completa, aunque sea diez minutos, para explicar el por qué, o sea, y cuáles son los beneficios. Y a los chicos se los suelo explicar con ejemplos de chicos. Y justo puse un libro, que lo tengo acá, que se llama Lili y Teo. Este libro es de Maricón 2, pero es una historia muy divertida de dos personajes para los más chicos, en donde uno es súper ordenado, el otro no. Entonces uno lo invita a jugar al otro y entonces cuando lo va a buscar, la protagonista, Lili, no encuentra las cosas para ir a jugar a la pelota, no encuentra las cosas para ir a bañarse a la tileta, no encuentra... Y la casa es un caos y muestra como un Tetris hasta llegar a la puerta. Y la verdad es que es una historia muy fácil y muy piola para compartir con los chicos, para que entiendan en esto, ¿no? O sea, cuáles son los beneficios de que en el cuarto haya orden, en los juguetes haya orden. No un orden extremo, yo siempre digo que hay que tener cierta flexibilidad para esto, pero sí el hecho de saber más o menos dónde están las cosas. Claro. Y la verdad es que yo con la nada lo veo de chiquitas que es algo que, si nosotros lo ejemplificamos, los chicos lo incorporan. Porque ¿qué pasa con esta cuestión de, digo, cuando son chiquitos por ahí, lo que ellos ven es que también el hecho de lo que es el proceso del orden puede ser algo lúdico, puede formar parte de ese juego, ¿no? El desordenar y ordenar. Digo, ¿qué pasa después como para que esto se, digamos, se transmita como hábito? Porque esa es la cuestión que debe ser más complicada, transmitirlo como hábito. Sí, totalmente, André. Por un lado, si lo planteás así, como lo dijiste vos, lo dijiste exacto, porque si el orden lo planteamos como una etapa más del juego, es más fácil. Lo que pasa es que lo que solemos hacer los papás es juntar todo a último momento, porque ya está, los queremos bañar, los queremos dar de comer. Bueno, a mí me pasa, a mí me pasa. O sea, no es que todas las veces se hace exactamente igual. O sea, me pasa, soy una persona de carne y hueso y a veces también se cansa y digo, ah, ya está, punto yo. El problema no es hacerlo una vez. El problema es que si todas las veces los acostumbramos a los chicos, a que nosotros somos los que juntamos el 100% de los juguetes, ellos nos acostumbran a que haya algo que dependa de ellos. Entonces, por lo menos juntar, no sé, lo que más ruido nos hace, pero dejarles una parte para que ellos gestionen. Esto lo tenés que guardar vos. Lo usaste vos, yo te guardo una parte, vos guardás otra parte. Y de esa manera se va convirtiendo en un hábito. Si, aunque sea, les decimos que pongan o levanten su plato cuando terminan de comer, o levanten su taza cuando terminan de desayunar, o hagan su cama. Yo en mi casa les hago la manera que hagan la cama. Yo sé, son chiquitas, pero no importa. Yo después la emprolijo la cama. Pero la verdad es que me parece que el hábito se los tenemos que ejemplificar. Ellos también me ven a hacer mi cama. Y no es que no tengo ayuda, pero la verdad es que me parece que son cosas chiquitas que les puedo mostrar con el ejemplo. Y que les puedo pedir que ella extienda su parte. Después, por supuesto, o lo mismo con la ropa. Claro, claro. Con la ropa por ahí es un poco más complicado, ¿no? Porque, bueno, ellos en el afán muchas veces de querer mantener ordenado, también la misma torpeza que tiene uno cuando es chico capaz que saca y tira todo. Pero eso también se va aprendiendo de a poco y sin reto, ¿verdad, Lorena? Porque a veces cuando retás es como que terminás frustrando. Sí, es un rebuen punto ese, André, porque el tema de que el orden esté asociado al reto es un problemón. Porque si ellos lo viven como algo negativo, lo más probable es que eso no termine ocurriendo o no termine permeando en ellos. O sea, no termine convirtiéndose en algo que quieran hacer. Entonces, siempre con, o sea, con alegría, con diversión, como que es algo que aunque tengamos que rehacerlo, tomarlo como que estamos sembrando cosas que a futuro las vamos a agradecer. Yo lo veo en personas que he organizado casas hace mucho y que por ahí hemos hablado de esto con las mamás, con los papás, y hoy me dicen, la verdad es que el hábito lo siguen teniendo. Bueno, son cosas, yo por ejemplo cuando organizo placates de chicos, hay un estante que tiene que estar a la altura de ellos, que lo dejo con tres o cuatro cosas, que son la ropa que se van a poner o que ellos puedan tener el hábito de guardar lo que usaron en un estante que esté a su alcance, o el calzado. Tres o cuatro cosas, pero que ellos tengan la necesidad de ir, buscar algo, sacarlo, aunque por ahí se desdoble, o no lo doblen exactamente como nosotras queremos, o no importa, es empezar a transmitir y a dejar los que ellos hagan y se equivoquen también, por supuesto, como en todo el resto de las cosas. Claro, ahí el punto creo que es el tema del reto, no empezar a gritar orden en todo, orden en todo. Estábamos hablando de los chiquitos que son, como lo vemos, lo compartimos en imágenes, quienes más rápidamente a través del juego absorben. ¿Qué pasa cuando no se dio con los más chicos y uno con pre-adolescentes quiere empezar a inculcar ese hábito que nunca se lo inculcó, no? Ahí la situación se complejiza un poquito más. Sí, se complejiza un poco más, pero sabés que cuando es una decisión de toda la familia en general, se copan. Sí, el problema es que a veces nosotros pedimos cosas que por ahí no hacemos, no digo que sea de en todos los casos, pero a veces a mí me pasa y los chicos me dicen, pero si mi mamá también deja todo tirado, si mi mamá también deja todo tirado, ¿por qué me están pidiendo a mí que yo sea reordenado? Si en mi casa también, el lío, o sea, es cosa de todos los días. Entonces, cuando hay un compromiso y estas cosas para mí está bueno conversarlas, aunque sea no una conversación re profunda, pero sí una conversación de, sí, vamos a hacer esto, o no sé, me llaman a mí para organizar, y yo por eso digo que es re importante, sobre todo si hay adolescentes. ¿Por qué vamos a ordenar? ¿Vamos a ordenar por un tema estético? No, no vamos a ordenar por un tema estético. Vamos a ordenar porque queremos que las cosas encontrarlas cuando las vamos a buscar, porque queremos que nuestro espacio se vea mejor, porque queremos sacar lo que no usamos, porque es importante el orden como para vivir mejor, o sea, como valor, que nos va a ser mejor, nos va a mejorar la calidad de vida de la casa, del día a día. Entonces, cuando les explicás eso a los chicos, aunque sean adolescentes, en general, y les pedís claramente lo que esperás de ellos, en general no hay mucha resistencia. Pero bueno, también es una construcción, obviamente, entonces lleva su tiempo, no podemos pretender que si durante 13, 14, 15 años no les pedimos las cosas, las pedimos a los 14, 15 años, estén de un día para otro, pero fluye. Yo lo que veo es que los chicos se copan con cosas simples, ¿no? Así que sí. Me encantó. Lorena, mirá, nos hemos quedado sin tiempo, te agradecemos muchísimo el jueves que viene, seguramente estarás nuevamente aquí en Informadísimas con otra propuesta, nos encanta escucharte, te deseamos linda jornada, que termines muy bien el día. Bueno, muchas gracias, chicas, muchas gracias a ustedes, y bueno, sí, el jueves que viene nos vemos con muchas más cosas. Ahí está. Gracias. Lorena Carmodi, de Tu Casa, Tu Empresa, bueno, trayéndonos estos excelentes consejos. ¡Gracias!